Tour de France, ¿y saben qué? Este chico el año pasado la pasó muy mal, con esa espalda que lo tuvo a maltraer, y ahora, y ahora se recupera, como es la de Fenix, y ahí está a punto de ganar últimas curvas. Vamos allá que la tenés papito, vamos mi rey que somos todos vos, 680 millones de latinoamericanos listos para festejar el título de Egan Bernal, atención Colombia, atención Latinoamérica que son los últimos metros, y se lo queda, y es nuestro el título, ojo con esa curva Egan, bien, ahí está, lo pasamos, dale, aplaudan, aplaudan en casa, aplaudan y no dejen de aplaudir, Colombia, 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 ¡Ahí lo tiene! Para ser los últimos metros, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos garantizado, empiezan a sonreír y hagan, reítene la vida, bien Colombia festejen, abrazate, dale, abrazate con el que tenés al lado, siempre que sea de tu familia, por supuesto, para celebrar este momento único, lo va a ser el campeón, sí, tenemos campeón, sí, atención Colombia, último 100, 100 metros para el título, va a ser para Egan, 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 va a ser para Egan otra vez, me vuelvo loco Egan, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale Campeón, la tenemos, Colombia el título, si por aquí no topas, Egan Bernal, el joven maravilla, que alegría Egan, que alegría Egan Bernal, el ciclismo es amar Egan, que alegría Egan, que emocionante, que lindo, que belleza, gracias Egan Bernal, gracias Egan Bernal, gracias Egan Bernal, de verdad gracias, gracias por regalarnos esta alegría única, gracias por regalarnos el Giro de Italia, gracias por ese amor de color rosa, claro que si Egan Bernal, es el campeón del Giro de Italia 2021, lo tenemos profe, lo tenemos Víctor, ahora si el puño viene arriba, porque ganamos el Giro, otro, anotele otro, a Egan Bernal. ¡Gracias!